Listo. Excelente para este frío, ¿verdad? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes bien? ¿No gusta tomar asiento? Eh... ¿sabe qué? Creo que... Le voy a apagar. No, no, no. Deja, déjate. Está bien, está bien así. Gracias. De nada, de nada. ¡Ya llegué, don Tomás! ¡Ni tobillo! ¡Ni tobillo! ¡Ni tobillo! ¡Señorita! ¿Señorita? ¿Señorita está bien? ¿María? ¿No tú? No, no puede ser. ¿María, tú? ¿María? ¿Qué pasa? ¿Se conoce? ¿La conoce? Señorita, señorita, ¿está bien? Por favor, ¿qué hace aquí, señorita? Por favor, ¿la ayudo a levantar? ¿La conoces? Venga, venga, señorita, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Estás bien? Por favor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Levántate. ¿Quieres que le llamemos a alguien? ¿Algo por ti? ¿Qué puedo hacer fuera? ¿Qué? ¡No se puede ir así! Espere, no se vaya así, señorita. ¿Qué pasa? ¿Qué haces adentro? Te dije que afuera. Me tomé un café. ¿Y? ¿Qué? ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué estás nerviosa? No, no estoy nerviosa. No quiero hablar de eso. Quiero hablar de lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Ya te dije, me tomé una copa de más. También esta vez. Ya, ya. Bájale, Laura, por favor. No, bájale tú. ¿Sabes qué? Ya, párale. Estoy cansada de perdonarte una y otra vez. Ya te dije que no lo vuelvo a hacer. Ándale, vamos, vente. Te llevo. No, no, no quiero. ¡Au! La está lastimando. Está lastimada, le caíse encima. No es tu problema. Voy a... Carmen, no entiende. ¿No está viendo? ¿Va a dejar que le pegue, que la mande al hospital o algo? Voy a hablar a la policía. No que policía ni que nada. Espérate, Pedro. No le estoy haciendo nada. ¿Y tú quién eres? Alguien que no te va a permitir que la trates así. Yo soy su novio. Tú eres un animal, ¿es lo que eres? Tú eres un imbécil. Ya, ya. Ya basta, basta. Ya, Pedro. Compórtese como... como hombres. Ya es suficiente. La está jaloneando, don Tomás. Ya. No necesito tu ayuda ni tu ayuda. Ni tú. Gracias. Déjenme en paz. Te gané, ¿no? Miguel. Vamos a hablar. Ya hablamos. Por favor. Ya llevamos dos años juntos. Y seis engaños. Tres en cada año. Y esta vez no fue ningún malentendido. Yo te vi. Laura, yo te amo. Te amo, ¿sí? Y... Y estoy muy arrepentido. No quiero perderte. Dame otra oportunidad. La última. Estás dolida. Enojada y... Y sí, lo entiendo perfectamente. Pero ya hice lo que me dijiste. Estoy yendo a terapia y estoy entendiendo muchas cosas de mi familia. Mi papá, mi abuelo, mis tíos. En el rancho todos los hombres son así. Ya sé, ya sé. Son otros tiempos. Pero... Por favor, déjame intentarlo. Por favor. Te amo. Te juro que te amo y... No me puedo imaginar mi vida sin ti. Por favor. Te lo suplico, por favor. Por favor. Dame una última oportunidad. Por favor, Laura. Por favor. ¿Sí? Déjame pensar. Está bien. Muchas gracias, mi amor. Te amo. ¿Subo? Déjame pensarlo. Señorita. Señorita. Señorita, ¿está bien? Señorita. Señorita, ¿está bien? María. No tú. No, no puede ser. ¡Suéltale, animal! No le estoy haciendo nada. Yo soy su novio. Tú eres un animal, es lo que eres. Tú eres un imbécil. Ya, ya, ya. Ya basta, basta. María. Buen apetito, buena serata. Gracias. Gracias, Emile. María. ¿Estás llorando? ¿Por qué? Es el día más feliz de toda mi vida. ¿Entonces aceptas? Sí. ¿Sí? Casémonos. Me haces muy feliz. Dímelo otra vez con esa sonrisa para que se lo pueda gritar a todo el mundo que te amo. Te amo, María. Pedro. Pedro, ¿estás bien? No puede ser. No sé. No sé qué pasa. ¿Qué pasó? Pedro. Mírame. ¿Qué te pasa? Nada. No sé. De verdad. No, no. Nada. Nada, nada. ¿Estás raro? ¿Estás bien? Sí, bien. Bueno, no sé, no sé. La verdad es que no sé. Perdón, perdón. Ay, a ver. Sí, sí, sí. Ay, gracias, ¿eh? Ay, Nuri, ¿cómo que no pasó nada? A ver, Pepe, ¿quién es esa chava? ¿Dónde estabas cuando llegó? ¿De qué la conoces? Bueno, a ver, es que yo estaba en el baño, pero no, no, no la conozco. ¿Tú sí? No, nunca la he visto. Pero Pedro se ve que sí la conoce. Sí, yo creo que sí. Los debe conocer bien, porque el chavo se puso furioso y ella peor. ¿Y Pedro? Es que es lo que no sé. O sea, porque mira, chocaron, se cayeron, se lastimaron. Y luego pasó algo raro. ¿Qué pasó? Pues, no sé, como que Pedro se puso raro, ¿sabes? Como, como ido. ¿Ido? ¿Cómo que ido, Pepe? No sé, porque me volví a meter al baño. Ay, no, de verdad que tú para el chisme no das una, ¿eh? Difiero. La credencial de la maestra Laura López Chamale. ¿Se le cayó a ella? Digamos que sí. ¿Dónde está mi gacete? Ay, no. Seguro se me cayó ahí. ¿Cómo sigues el tobillo? ¿Qué te dijo el doctor? Pues, nada, Roto. Está inflamado. Pero estoy bien, no te preocupes. Muy bien. Y la chava se lastimó el brazo, ¿no? No sé, creo que sí. ¿Tú la conoces? Quiero decir, ¿la conoces? ¿Ya había venido aquí o algo? No. De hecho, pensé que eran tus amigos. ¿Te parecieron mis amigos, de verdad? Bueno, no, pero es que me pareció, él se puso súper patán con ella. Qué bueno que ya lo mandó al diablo. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.